Ok, voy a explicar qué significa esto. Esta frase fue un mini fenómeno cultural en la internet en Corea, como en... Primavera, como en mayo creo que del 2016. Fue un Twitter hashtag. Y primero analicen lo que significa en letra. Primero está JOKUDENYO, que es... En Corea a menudo se distorsiona la manera de escribir para darle un impacto especial. A veces es solamente por flujera, porque uno no sabe cómo escribir. Pero a veces es para darle un énfasis medio hipster, medio como que a mí no me importa, algo así. O también de un... Una impresión de... De improvisación, de un tono de improvisación. Bueno, en todo caso, la escritura correcta es JOKO... Porque está demasiado grueso. JOKO... JOKO... Visto así, me siento bien. Me siento bien. Y JOKODENYO es una derivación del JOKO... Que es... Y le agrega el pero... El pero al comienzo. Entonces, es una respuesta, es una... ¿Cómo se dice? PAMBAK. Es un PAMBAK a alguien que le está diciendo, pero no te vistas así. Y la respuesta es... Pero a mí me gusta vestir... Me siento bien cuando me visto así. Ese es el... El significado. Ese es el JOKODENYO. Ese es el JOKODENYO implica que alguien que le estaba diciendo... Que no se vistas así. O que le preguntaba. Esta frase... Se puso de moda en Twitter. Porque alguien subió una imagen... Creo que con una ropa medio... No estándar. Era una mujer. Y le puse este hashtag. Era Kibun Kibun JOKODENYO. Y ocurrió... Bueno, en Corea... Como hay mucha discriminación... Eh... Discriminación contra mujeres... Una de las cosas que pasa en Corea es... Cuando... Hay tantos problemas en Corea... Pero uno de los problemas es... Uno anda con ropa... Que no es... Regular... Que no es la que todos los demás se ponen... Y la gente... Especialmente los hombres... Especialmente los hombres mayores... Comentan. Y no solamente comentan... Sino que... Le mandan... Le mandan órdenes a la mujer. Ok. Los ejemplos. Cuando la mujer anda con falda corta... Los hombres andan a caer... Y le dicen... Ay... Mira a esa mujer... Oye tú... Ponte falda más larga así. Hacen comentarios así. Y... Bueno... En Corea... Cuando la gente se viste... Que no es... De manera no tradicional... Hay todo tipo de comentarios. Entonces... Especialmente... Contra los hombres también... Pero especialmente contra las mujeres... Hay todo este tipo de comentarios... Te vestiste con falda corta... Porque querías que te miren... Así que no te... Aquí es cuando te miran... Ponte algo más largo... Etcétera... Hay todo tipo de... De... Este tipo de opresión verbal... Sobre la ropa... Entonces... Este... Este... Hashtag en Twitter... Era una respuesta... A ese... A ese... Específicamente... A ese entorno cultural... En Corea. Entonces la gente empezó a subir... Varios tipos de ropa... La ropa que tenía... Y... Y... Entonces... Porque va el dunyo... Asume el... El hombre... El hombre... El hombre que hace comentarios... Sobre sola ropa... Y yo... Que le da... Da un sentido... De que la persona que lo dijo... Es joven... Y también que la persona que lo dijo... No le importa... Me importa... Me importa una mierda que... Lo que digas sobre... Sobre Europa... Etcétera... Entonces se hizo un hashtag... Y... Pero desafortunadamente... A mediados y a finales de este... De este... Fenómeno... Había más gente... Que... Se veía... Que tenía... Que tenía... Que tenía... Que tenía... La típica... La típica mujer linda... La típica mujer linda... Con alguna ropa rara... Y ponían el hashtag... Y la gente decía... Pero... Este... Campaño no la iniciamos para... Protegerte a ti... Sino que proteger... A las mujeres... Común y corrientes... O sea... Gente que... Ah... Esa gente que no... Que no se considera bonita... Le da... Le da... Se le da... Se le da más comentario social... Entonces... Ah... No sé si hice un buen trabajo... Pero fue un... Un mini proyecto feminista... En el internet... Ah... Por ahí en mayo... En abril... De 2016... Y creo que todavía... De repente... Como esto ya se asentó... Como uno de los muchos elementos... De la cultura de internet en Corea... Entonces de vez en cuando... La gente lo usa... Para... Para continuar con la tradición... O para hacer una... Un... Un homaggio... Eh... Bueno... Entonces... Ese es el contexto... De este término...